Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles amigos de Posta MX y Posta Deportes. Sigue la telenovela de Alexis Vega, luego de su frustrado fichaje a Cruz Azul, porque él no quiso firmar cláusulas en cuanto a disciplina, como aquí lo dijimos puntualmente. Quiero dejarles algo muy claro. No tengo ninguna prueba, pero tampoco la menor duda que el grupo empresarial que representa a Alexis Vega ha filtrado esta situación de revivir el pacto de caballeros. El pacto de caballeros. En verdad, en este país a veces nos pasamos victimizando a todos. Y Alexis Vega no es una víctima. Es más, yo aplaudo y saludo la solidaridad que pudiera haber de los equipos del fútbol mexicano, desde don Emilio Azcarra Gallán, pasando por Ricardo Salinas, por Alejandro Aragorri, por Jesús Martínez Patiño. Y así nos podemos ir con Cemex, con FEMSA, con Alejandra de la Vega, para que se solidaricen con su socio Amaury Vergara, luego de la mala jugada que le ha hecho Alexis Vega. Es libre, que se vaya, que se vaya si lo quiere el Real Madrid, el Inter de Milán, el PSG, el Manchester City, o el Arsenal, o el Boca, o el River, o el Cruzeiro. Es libre de irse en seis meses. Pero que no nos vengan con este maniqueísmo de lo bueno y lo malo. Alexis Vega ha cometido muchos errores. Él ha sido víctima de sus propios errores. Pero que no quieran revivir el famoso pacto de caballeros, que sí se aplicó durante muchos años y que ahí están muchos jugadores y entrenadores. Pero ojo, no es el caso de Alexis Vega. Alexis Vega pudo haberse ido a Cruz Azul y con una comisión en el traspaso. No quiso y está en su derecho. Pero en verdad, tenemos que ser claros en este caso. No es una víctima Alexis Vega. No es una víctima del sistema o del famoso pacto de caballeros. Es un futbolista indisciplinado, sí. Es un futbolista que ha cometido errores también y tiene que asumirlos. En seis meses, o es más, ahora ya podría negociar, insisto, con los equipos que quisiera su representante. Pero así no se hacen las cosas y saben que se equivocaron. En fin, continuará la novela de Alexis Vega. Pero que tampoco malgasten el pacto de caballeros que tanto daño le hizo al fútbol mexicano hace algunos años. Aquí no va. No se trata de victimizar a jugadores como Alexis Vega que le quedaron a deber a una institución tan grandiosa como lo es e histórica, las chivas rayadas del Guadalajara.